Vemos de esta manera los goles de Luis Gómez, la gringa, como le dicen a este gran goleador que tiene Resistencia Central y que es uno de los máximos artilleros del actual torneo regional amateur. En este caso, convertida de tiro libre en el triunfo 4-3 de Resistencia Central ante Villa Alvear. Era el segundo tanto, el 2-0 parcial a los 22 minutos del primer tiempo. Ahora vamos a ver un triplete, 3 goles marcó en el triunfo 4-3 de Resistencia Central ante Exalumnos, el primero. Centro al área y cabezazo, era el 1-0 parcial, el cuarto gol para él en este partido de cabeza a los 35 minutos del complemento. El sexto gol en el torneo fue ante Falucho, impecable centro al segundo palo y él termina empujándola a los 14 minutos del segundo tiempo en un partido en el que además iba a terminar marcando otro gol. Porque a los 27 minutos, apenas 13 minutos más tarde iba a llegar otro centro y él muy bien acomodado como siempre, recibía en el área. Y de cabeza va a marcar así el 2-0 parcial en el triunfo que terminó siendo 2-1 de Resistencia Central ante Falucho, siete tantos. Lleva hasta el momento la gringa, como es conocido allí, Luis Gómez.